El gozo que tengo yo 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 Si empezamos a orar Hablaremos nuevas lenguas El gozo que tengo yo El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Si empezamos a cantar Este lugar retiembla Si empezamos a orar Hablaremos nuevas lenguas El gozo que tengo yo 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 Gracias por ver el video.